¿Vas a ir al mundial? ¿Sí te gustaría ir a los olímpicos? Si tuvieras a Henry Martin enfrente de ti, ¿le darías un beso? ¿Por qué un güey que mete 5 goles en 3 años, de repente lo contrata en la América? ¿En ese gol le pidió permiso o les valió madre? ¿Quién crees que sea mejor delantero que tú? Aparte, vamos a chocar ahorita con la pinche luz de frente. Pero si chocó con la IP, ¿o no? ¿Sí tienes más delanteros en el América o no? ¿Hay dos más? Ah bueno, entonces le sobran para que se mueran otros dos. Henry Martin al volante con el Esculpeón Dorado. Bienvenido al infierno. Welcome to the jungle. ¿Al peor día de mi vida o qué? Al peor día de... no es cierto cabrón, aquí te vas a volver pinche famoso cabrón, vas a decir, no mames, güey. Te van a llegar unas pinches ofertas, güey, de unos países que ni conoces, ni puedes pronunciar sus nombres, güey. A ver, para quien no está acostumbrado a ver deportes de pobre, Henry Martin es futbolista. Tengo entendido. ¿Qué tal buenas? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Derecho. Derecho. ¿A quién le va usted? ¿Yo? Al Nekaxa. ¿Nekaxa? Nadie le va al Nekaxa. Jefe. ¿Eres algo de Cedillo o qué? No, no, no. ¿Entonces? ¿Por qué le vas a Nekaxa, tío? Por ciento rayo. Una cubita. ¿Qué opinas de las chivas? Las malas, ¿no? ¿Y qué opinas de la América? Pío. Ah, no, no. ¡Ah! Voy a hablar con la administradora, eh. Voy a hablar con la administradora. ¿Eres de la América, cabrón? Sí. ¿Qué pedo, güey? No mames. ¿Por qué le vas a la América? ¿O no le vas a la América nada más porque se pagan? Sí, sí, le voy a ver. ¡Ah! Sí. Eso es así el pendejo de Oribe y míralo ahora. No, pero... Sus razones tendrás. A ver, ¿tú a qué equipo le vas? A ninguno. No. ¡Ay! Tú salvaste tu chamba, eh. ¿Hace cuánto comenzaste tu pinche carrera de futbolista? Hace ocho años ya. ¡Ay, no mames! Todo una vida. No, pero... ¿Cuántos años tienes? Veintiocho. Veintiocho. ¿A los veinte años debutaste? Debuté en Ascenso. Ajá. ¿En dónde? Sí, en Venados de Yucatán. ¡Ay! ¿A poco eres pinche yucateco? Obvio. ¿Y por qué no estás así como de la altura de Armando Manzanero? Porque a mí me dieron chocomil. ¿Se puede decir marcas? Ni lo que quieras, cabrón. A mí me dieron chocomil de chico. ¿Chocomil? Ok. Ok. ¿Y por eso estás acá? Porque este es un festejo, ¿no? No, yo no estaba así. No estaba así como tú. ¿No? ¿Cómo caber el señal? ¡Ay, cabrón! ¡Mames, güey! ¿Y en qué momento te trascieron para acá? Un año hice en Mérida. Ajá. Jugando y ya me compra Tijuana. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, tijuanense ahora! De punta a punta, porque te gusta así de un lado a otro. Y te vas a la frontera. Exactamente. ¿Y ahí quién te dirigía? Llegué con un venezolano, César Faría. ¿Ese güey te pidió? No, precisamente. Él me pidió Nacho Palou. ¡Ay, sí! O sea, eras un pinche tipo de cambio nada más. Sí, exactamente. ¿Qué dieron por ti? ¿Dos corcholatas y una taparrosca o qué? Creo que ni tanto. ¿No llegaron a tanto? Claro. Algo. Ahí habrán negociado y un favor. ¿Y cuántos goles metiste en Primera División? ¿Con los Xolos? No, bien poquitos. Ahí metí como ocho, cinco, por ahí. ¿En cuántos años? Como en tres. ¡No mames! Tres, cuatro años, sí. ¿Por qué un güey que mete cinco putos goles en tres años de repente lo contrata en la América? Porque metía muchas asistencias. ¡Ay, señor! Es que era otra función la mía ahí. ¿Entonces eras medio de contención o medio que tú eres diez o qué eras? Era el que jugaba el doble punto, el que jugaba detrás del nueve. ¡Ah! El güey es el que anota los goles. ¡No mames! Normalmente. ¿Eso qué, güey? ¡Eso no existe! ¡Pinche fútbol! Antes eran tres putos delanteros y ya, güey. Y ahora media punta. ¡No! ¿Qué es esa mamada? ¿Tú estás en la época de qué, de los 50? ¡A huevo! De mi Manuel Negrete, de mi corazón. Donde decían, entran once, acomódense como quieran, ¿no? Exactamente. Cuando Olivero hacía lo que se le pegaba a su puta gana. Cuando había central adelantado. Exactamente. Después de hacer el ridículo en Tijuana, no sé a quién drogaste para que te contratara a la América. A Miguel Herrera. ¡Híjole! Pues con razón, ese güey sí, no mames. ¿Sí le conoces todos sus vicios al pinche Herrera? No, no. ¡Ah! Nos conozco como entrenador y hasta ahí. ¿No te dirigió en Tijuana? Sí, por eso fue el que me lleva para América. ¡Qué casualidad! No, güey, el nepotismo ahí. Es como su hijo putativo, entonces. No, antes que yo, hubieron tres más que trajo, entonces. Estuve como un año, año y medio con él y ya me trae para acá. ¿Y luego cómo te sentiste ahora con la chilangada? Bien. Lo único que no me gusta es el tráfico. Está, imagínate, acostumbrado a provincia, Mérida, Tijuana, pues ahora está un poquito que ahí me tocó ir a jugar, está un poquito el tráfico, pero cuando vivía ahí, no, nada. No, no, es que Henry viajaba en venado, nada más, güey. Y en burro. ¡Uy! Y ahora te vi hasta ya en la presentación de la camiseta de la selección, güey. Ah, la viste, sí. ¡Uy! Y ahora te agarraron de pinche modelo, resulta. No, es que no había otro. No había otro. Todos los chidos estaban en Europa y dijeron, no mames, vamos a hablarle a Henry. ¿Quién no tiene nada que hacer en su casa? ¡Ah, güey, güey! ¿Quién se va a lesionar pronto, a Gary? ¡Ah, güey! Fíjate que sí, después de haber hecho eso me lesioné. A lo mejor es una maldición haberte puesto la camiseta de la selección sin antes jugar. Exacto. ¿Cuándo grabaste ese comercial? Antes de lesionarme. No, pero mucho antes, ¿no? Sí, 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 hace como dos meses ya. Entonces, ¿ves, güey? La maldición de ponerte la camiseta que todavía no te correspondía. Sí. Pero vi que te llegó también a ti esa. Ah, sí, porque yo soy muy pinche famoso, cabrón, por eso, güey. O sea, ocho años te costó llegar a la selección mexicana. Ya había ido antes, en Tijuana fui una vez, me lesioné. ¡Ja, ja, ja, ja! Te digo, cabrón. En mi debut en la selección. Ajá. Y después vuelvo a ir, como al año, dos años, regreso. Estando aquí en América y me había tocado ir, pero constantemente es ahora que empiezo a ir. Ya, ya empezó. O sea, ya, ya. Y está cabrón, ¿cómo te sientes tú de ser de los pocos seleccionados que juegan en México? Porque ahora sí hay un chingo de cabrones en todas partes del mundo y tú eres así, pues, no sé cuántos juegan aquí. ¿Siete, cabrón? Sí, siete, ocho hay de los que jugamos aquí en la línea de México. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes privilegiado, presionado? No, no, no. No, la presión creo que uno solo se la pone, pero nosotros no. Al contrario, felices. Imagínate entre cuántos jugadores en la liga mexicana y que solo sean seis, siete, ocho. ¿Y el único puto delantero? Único delantero. ¿No te han dicho nada de que sea refuerzo de la liga olímpica? No, vi que sacaron una lista nada más de como de treinta jugadores posibles refuerzos. No, mames. Yo le voy a sacar la mía de cien y luego le voy a atinar, cabrón. Y ahí estaba, pero después de ahí no habló. ¿Tú quién crees? Si fuera tu apuesta, ¿quién crees que fuera de refuerzo? Los tres refuerzos para la selección olímpica. Yo creo que llevaría un portero. ¿Hacia quién? Uy, buena pregunta. Tal vez Memo, porque no le ha tocado ir. Ajá. Y creo que sería algo muy importante para la carrera. ¡Ay, tu pinche chile, mamá, porque está en América! También. Ajá. ¿Quién más? No, porque es buen portero también. Yo creo que a Héctor Herrera. Ah, huevo. Pero no sé si quiere ir también porque... Porque es bien, mamá. No, porque ya fue. Porque ya es guapo. Y porque ya ganó la medalla. Y porque ya es guapo. No como tú y yo. Ah, huevo. No, mames, pinche Herrera, está cabrón, ¿no? Es que eso es importante. El otro día que estaban diciendo, ah, que vaya fulano. Se necesita experiencia, cabrón. Sí. Se necesita un liderazgo y que les digan los pinches jugadores cómo manejar el partido. Sí, sí, sí. Y él tiene mucho liderazgo, igual que Memo. Ajá. Entonces... Ese sería tu elegido. ¿Y el tercero? Híjole. O un nueve o un extremo. O un media punta. ¡Tenga tu mano, mamá! O un media punta número veintiuno de la América. ¿Sí te gustaría ir a los Olímpicos? Claro que sí. ¡Híjole! A ver, pinche. Todo lo que sea selección es importante ir. Es algo que te da prestigio, que te da nombre, que te da orgullo, que te da placer ir. O sea, vas con muchas ganas de ir. O sea, no puedes decirle que no. O sea, no entiendo cómo... Dímelo sano. Este... Del pinche Carlos Vela no va a estar hablando, pendejo. Dímelo sano. No dije nombres, no dije nada. Dímelo sano. Si te faltan huevos, no vas a llevar a Henry Cavill. ¡Corte! 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 Digo, a Henry Martin. Me parezco, ¿no? Más o menos. A Henry Martin. Si es que tiene huevos y lo vas a llevar. ¿Quién crees que sea mejor delantero que tú? Ah, Raúl. ¡Ay, pinche! ¡Lama huevo! No, pues es la verdad. ¿Qué? Sí. Pero Raúl ya no juega nada más de cascadea. Está cabrón eso, güey. Ahora me tocó estar con él en selección. Ajá. Si está cabrón. ¿Tiene una cortada? Más o menos como la tuya. No mames. Pero acá arriba. Pero acá arriba. Si está cabrón la pinche... No mames. ¿Tú crees que el pinche David Luis lo hizo a propósito? No, no, no. ¡No mames! ¿No lo has visto? Es un pinche cerdo, cabrón. Siempre están dándole putazos a todo mundo, güey. Sí, pero esas lecciones... No, no. Obviamente fue muy imprudente al entrar así porque no... Estás viendo que el otro va de lado y... Pues sí. Este güey fue a madrear, güey. Así como a ver a quién me llevo. Y siempre lo hace así el pendejo. Pero obvio no creo que haya... O sea, premeditado. ¿Cómo es? Epi medio... Epi... Mediolo... Epi... Premeditado. Pre... 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 Premeditado. No, premeditado, sí. Sí, premeditado. Eh... No... ¡Ah, que la chingada! Todos los pinches... Limpiaparabrisas de... Yo no le estoy haciendo, eh. Es el automático. Te lo juro, güey, mira. Yo no le estoy... ¿Ves, güey? Mira, mira. Es de los nuevos, güey. Son... Es antinesios, cabrón. Pero... Pero ahora, ahora, dale, si dejo, güey. ¿Cuánto quieres que le dé? No sé ni que si le quiero, si traigo. Pero... ¡Ah, no! Como buenos pinches chilangos. Esto es parte de lo que nos caga aquí. Nosotros te damos, güey. ¡Cállate! ¡Chigada madre, comparte! Ahí está. Ahí está, pendejo. Le acabo de dar a tu pinche compadre, güey. A huevo. ¿Cuánto le diste, güey? ¿Qué? ¿Cuánto le diste? 50 baros. Bárbaro. Chido, carnal. Cuídense. Sigan de pinches necios y desobedientes. ¡Chinguen a su puta madre! Estamos de acuerdo... Estamos de acuerdo que él tenía la ventaja. No fue a propósito. Y pudo haber cuidado al jugador. Ah, claro. Eso sí. Sí, sí. Él llegó tarde a la jugada y por eso le pega. Y Raúl va de lado y el otro va de frente. Entonces, sí. Claro. Eso es una pinche mamá. Y hablando... Puede ser peor, eh. Pues sí. Pero afortunadamente no... ¿Y sí crees que se le recupera? Sí. Ya, fuera de mamá. No, pues a como lo vi entrenando ahora y a como estaba antes, por supuesto que sí. Yo creo que sí llegó. Pero no mames, ya. O sea, dar un cabezazo. Estoy de acuerdo que de la cabeza para abajo, lo que quieras. Pero dar un cabezazo, está cabrón, ¿no? Y luego los del América son bien pinches sacatones, güey. Los futbolistas yo creo que viven con ese pinche miedo constante de tener lesiones. O sea, ¿tú qué? ¿Viste ahora, Raúl? Sí. Que te lesionaste ahora en la pinche convocatoria. Sí. Y se lesiona también Alan, imagínate. Exactamente, güey. Tu pinche competencia dijo, ay, no. Para que esté parejo. Para que esté parejo, ninguno de los tres juega. Pinche, no tenemos centros delanteros. Mi época, donde estaba Ricardo Peláez, antes de pelarse con todo pinche mundo. Carlos Hermosello, pinche pan de Dios. ¿Por qué no ayudas al estoico? Ese güey te eliminó, no mames. ¿Por qué es mi cual? El pinche Burguet. ¡Nueves chingones! Y ahora me salen puras princesas de nueve. Si vives con ese pedo así constante de... Porque puedes traer una buena rocha y una pinche lesión te manda la chingada, ¿no? Pues sí, pues eso es lo que nos está pasando. Por ejemplo, Raúl estaba en un muy buen momento, le pasa esto y pues ni modo, tiene que parar. Yo estaba pasando un buen momento, también me lesiono y pues ni modo. ¿Pero qué vas a hacer? No puedes estar pensando todo el tiempo que, ay, me voy a lesionar y por eso no entrar a las jugadas. Ajá. ¿Y pero no te haces... No va a haber pasado que te hagas pendejo y no digas que estás lesionado para seguir jugando? ¿Cómo? No. Sí, o sea que como que, ay, que sientes algo y dices, ay, me pedo porque si no me van a sacar, si no me van a banquear. No, obviamente uno ya conoce su cuerpo y sabe que hay lesiones o hay dolores que pueden significar una lesión más grave. Entonces, si te sales y dices, no, ya... ¿Cómo te lesionaste? ¿Qué pendejada te lesionaste? La pantorrilla. ¿Pero cómo fue? Imagínate un músculo que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo fue? O sea, en tu pinche vida sabías que existía. A ver, ¿conoces el solio? Obviamente el de la pantorrilla, pendejo. No, porque me acabo de decir. ¿Y crees que sí que vayas a llegar a la selección o ya este es el declive de tu cabeza? No, no chinguenme. No. No mames, pues estaba con el dios del internet, pinche Henry. Es lo que había que dije, dije, va a meter gol el pinche Henry, este, va a atingar en el pinche clásico. Y chingue su madre. Que cada partido decías, va a meter gol. Yo vi, entonces a ver en cuál atinaba. ¡No es cierto! A mi regreso tienes que decir, va a meter gol. A huevo. Y es más, va a meter gol y va a festejar con el rostro de un dios. Me la voy a poner. Y aparte la traje la de la selección, cabrón. A ver. La que llegué a Rusia. ¿Esta era el santo? No mames, pero es el pinche escorpión dorado. A huevo. Soy tu padre. Así, vas a meter gol y aparte de hacerle a la mamada esa que hace ser ridículo. Y me voy a comer una tarjeta amarilla por tu culpa. Te la tragas completo. Y luego. Pero vale la pena. Y luego yo la voy a tener que pagar, pues no hay pedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás cabezón, güey? ¡No! ¡Ay, cálmate pinche yucateco, cabecitas chiquitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Hasta cara de hombre te cargas, cabrón! ¡Qué bárbaro! ¡Chigada madre! O sea, la gente no te va ni a reconocer. ¡Ah, cabrón! ¿Qué no es este, güey? ¡Ha de ser Tom Cruise! ¡Mira! ¡Eh, cabrón! Y ahora hazle así. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Ahí está, güey! ¡Ahora sí! ¡Ahí tienes estilo, cabrón! ¡Te vas a ir al cielo, güey! ¡Voy a meter gol y voy a celebrar así! ¡Ahora tienes que gritarle! ¡Pelucho en el estuche! ¡Pues no tengo, mira! ¿Cómo? ¡No mames! ¡Te rasuras! ¡No mames! Eso lo aprendiste en América, ¿verdad? Sí, a rasurarme. ¡No pinches mames, cabrón! Antes era así. Yo me acuerdo. Cuando estaba en Yucatán, este güey peludo. Así, güey. ¡Valiéndole pitos! ¡No mames! ¡Descalzo! ¡Descalzo, güey! Jugando un juego de pelota con la cadera y todo el pedo. Y ahora... ¡Bien mamón, güey! ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿A qué equipo le van? ¡No mames, güey! ¿A qué equipo le vas? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Ustedes le van a la América, ¿verdad, culeros? ¡No mames! ¡Echo a montar! ¡Oh, no mames, güey! ¡Chingatela! ¿Qué? ¿Te da miedo el COVID o qué? ¡No mames! ¡Saluda, güey! ¡Saluda, güey! ¿A qué equipo le vas? ¡O le queman a los huevos! ¡Este güey habla como yo, güey! ¡Bien! ¡Sale un hombre que tú! ¡Ya me lo chingué, cabrón! ¡Ahorita me van a abrir! ¡A ver! ¿A qué equipo le vas? ¡A qué equipo le vas? ¡Que voy! ¡A la América! ¡Venga! ¡A la verga! ¡Qué opinas a la América! ¡Ninche equipo de verguero! ¡A la verga! ¿Qué opinas, por ejemplo, de un delantero como Henry? ¡Henry, Henry Martin! ¡Ah, no mames, güey! ¡Una chulada! Si tuvieras a Henry Martin en frente de ti, le darías un beso? Le mambo los huevos A huevo, mira, quítatela Ahí está, pásenlo mamás a los huevos A ver Va mamás Móntate, móntate Bebe, tranquilo, tranquilo Ya hasta premio te iba a tocar Iba a salir rayado por si no era contigo ¿Cuándo nos voló a vas a subir? Golosa ¿Vas a ir al mundial? Quiero ir, quiero ir al mundial Sería, imagínate, el primer yucateco en ir a un mundial ¿Neta? ¿Serás el primero? Sería el primer yucateco en ir Claro que no, yo lo voy a manzanar un día ahí No, no, o sea, como jugador ¿Cómo lo vas a hacer para ir al mundial? Puta chingándole Primero, meter muchos goles porque es la única manera que estés ahí ¿Por qué ya no hablas como yucateco? No, si hablo A ver, habla así con asiento y yucateco Pelana ¿Qué se necesita para llegar a Europa y que ya no estés dando lástimas por que no seas el único que no juega afuera del país? ¿Si quieres o te va a dar el mal de jamaicón? No, no, claro que me encantaría Creo que es el sueño de todos, ¿no? Bueno, de todos los jugadores Uno de todos porque a uno les da hueva y así No, no te puede dar hueva eso ¿No crees que les dé huevo a algunos? No ¿No crees que algunos dicen, ay, yo estoy mejor aquí con mis frijolitos? Con mi cochinita pibil y mis panuchos Bueno, lo que pasa es que salir del país yo creo que sí te mueve mucho, ¿no? O sea, no es algo que te quedas en la cómoda Sí, sí siento que sales y a pelearlo, obviamente con jugadores más complicados Pues sales de tu zona de confort, la alimentación y todo aquí, pues se come delicioso Y ahí, pues me ha tocado ir y es muy, no sé, muy raro, ¿no? O sea, sí es cierto que extrañan la comida a los mexicanos cuando se van Sí, sí, en serio que sí ¿Por qué, güey? Pues porque la gastronomía de México es muy buena La más chingona Sí, yo digo que sí Sebas Córdoba, Jorge Sánchez, hablo del equipo, ¿no? Ajá Que tienen mucha proyección para irse a Europa por la edad Y por el estilo de juego, que son muy buenos Yo creo que... ¿Tú crees que esos culeros se van a ir a jugar a Europa? Sí, yo digo que sí ¿Esos son los próximos dos? Sí, yo digo que sí Esos dos son los más próximos a poder irse para allá Bueno, y también Federico Viñas, que igual es un gran jugador El América siempre tiene fama de que tiene un chingo de extranjeros Pero internamente se llevan chido ¿O hay una rivalidad entre extranjeros y mexicanos? No, la rivalidad es sana Es competencia interna Creo que en todos los equipos es fundamental que haya Porque si no, el titular sabe que es titular Y ya no se esfuerza tanto Como tú que cuando te chingaste al biche Oribe Que gracias a ti lo corrieron, ¿no? No No ¿Cómo no? Lo corrieron desde la selección y de la América En exclusiva, Henry Martin dice que Oribe es en la pela y por eso lo corrió No, no es cierto Eran chiles tú y el Oribe, ¿no? Sí ¿Con él dormías antes? Dormí un tiempo con él en la concentración Me estoy matando Que viva Love is love Yo respeto chido la banda Oye, ¿cuántos goles llevas en esta temporada? Sí, llevo seis goles Y dos anulados ¿Cuál es el segundo? El segundo fue contra Atlas Que fue el del penal ¿Los dos metiste? Sí, metí uno contra... ¿Metiste dos Atlas? No, 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 no Metí uno contra... ¿Quién fue? San Luis en el primer partido Que me marcaron fuera de lugar Así medio dudoso Y... ¿Y después el del Atlas? ¿El de Atlas? ¿Te acuerdas el del penal? No, mames, güey O sea, por fin les crecieron huevos a los americanistas Y se les anulan el pinche partido Nunca había pasado que se los anularan, ¿no? No, el castigo fue muy drástico para mí ¿Cómo te quitan los tres puntos? Encima te meten tres goles Y te quitan los dos ¿Quién fue el pendejo que puso en la banca? Al güey este que no estaba registrado ¡A huevo! ¿Quién fue el pendejo? No, pues fue creo que un conjunto de errores De varios Un conjunto de pendejos Sí, porque es como un filtro Primero pasas tú el filtro de... De ver... De ver quiénes son los que deben ir a banca Quiénes son los titulares Y luego el otro es el que lo registra ante la federación Luego el otro es el que autoriza Entonces entre... Tres, cuatro no lo hicieron... O sea, no se dieron cuenta ¿Nombres? ¿Quiénes? No, no sé ¡Ay, señoras, no sabes! ¿En ese gol pidieron permiso o les valió madre? No avisamos a nadie ¿Y no los iban a cagar? Sí Después nos dijeron si la fallaban Y dicen... Agárrense nos dijo Sí, no avisamos a nadie Lo peor, ¿sabes qué fue? Que no avisamos ni siquiera a los compañeros ¿No? O sea, cuando iban a cobrar Nada más tú y Córdoba sabían Si te das cuenta en las tomas Cuando marcan el penal Seba se me acerca Y me empieza a decir algo Y se tapa la boca Y yo también salgo Me tapo la boca Y le estoy diciendo algo Ahí estábamos nada más definiendo Hacia qué lado la iba a pisar Ajá De qué lado la iba a pisar Y ya Él me decía No, de este lado Y yo le digo Güey, va a salir el portero Y se me va a tirar encima Y le decía Mejor del otro lado Y me decía No, no, no De este Me queda más cómodo Y dije Puta Pues ni modo Va Y cuando la pisa El portero sale así de ese lado Sí, no mamesito Chico cabrón, ¿no? Sí, ni peluche en el estuche Salió así con el peluche En el estuche por delante Estuvo cabrón esa Pero bueno Se quedará como una anécdota Porque no contó Adiós Adiós ¿Es tu hija? Claro, también es tuya Tírala, te hago otra Y festejaste con el pinche Cuau Sí ¿Por qué? Porque se hablaba mucho En esa semana De identidad Y que América no tiene identidad Y más cosas Y la verdad Nosotros no salimos a declarar Nada comprometedor Ni nada que hiciera Problema nacional Entonces yo Yo estaba pensando Y fíjate con Oscar Jiménez En el cuarto Y con unos amigos Ahí en la casa Y decíamos ¿Qué puede hacer Que les arda? Que les arda Y que les duele Algo que Que signifique mucho Para el americanismo Que signifique mucho Para los fanáticos Fanáticos Para todos De los antiamericanistas Y pues no había más Que el Cuau ¿Por qué te dicen la bomba? Porque es de Yucatán Obviamente Bomba Para bailar Este es una bomba Yo pienso que por eso ¿Quién te puso esa pendejada? ¿Quién fue creativo? Pues cuando llegué a Tijuana Fue que me empezaron a decir Bomba Búfalo ¿Y búfalo? ¿Por qué? ¿Por los búfalos de Yucatán? No El equipo de mi papá De donde salí De donde jugaba Se llamaba Búfalos de Soccer Y pues Por eso Pues listo Henry De aquí No mames Te vas a ir al cielo cabrón Te vas a ir al cielo Vas a meter Todos los pinches goles Te vas a acordar de mí Vas a decir No mames pinche escorpión El mejor día De mi pinche existencia Cuando me subí a la escorpión Al volante Bendito el día Que me subí al volante ¿No? De ahí me fui No mames A Europa Y a donde quieras ¿Te gustaría ir a Europa? Claro que sí ¿A Asia? ¿A África? ¿A dónde? Pero que de paseo ¿O qué? No, no Para jugar No, sí Claro A jugar a Europa Claro ¿Cuál es tu equipo favorito? No, en realidad No tengo Pero me gusta mucho El fútbol alemán ¡Ay! Uy Rugenpongen Du hast Du hast Mis Rammstein Buenas, buenas ¡Listo! ¿Quién diría? No mames Yo soy un pinche gentleman O como dijeron en Alemania O Rishwipe Eh, veo que sabes mucho Tú no sabes además Por eso estás bien No, no Por eso voy para allá Porque no sé ¡Listo! Nos despedimos con el grito de guerra Peluche en el estuche Pero es con terminación Un es